Salamanca abre sus calles y plazas al arte contemporáneo. Es el Festival de las Artes de Castilla y León, una nueva edición que arrancó con inmersión, la performance del checo-alemán Farocki, una videoinstalación que muestra, con imágenes simuladas y reales, las experiencias de los militares americanos en la guerra de Irak, sus miedos, temores y emboscadas. Otro estreno nacional de Fácil fue Orbit 2010, un trabajo multidisciplinar que combina técnicas de circo en un espectáculo de danza aérea. Arte contemporáneo de vanguardia a pie de calle.